Un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores En este momento vamos a elaborar esta linda pulsera Este es un nudo plano Y está elaborada con un solo cordón Ahora se los voy a enseñar a elaborar Con tres cordones de cada lado O sea que vamos a utilizar seis tiras De cordón víbora Número 1.5 Vamos a cortar seis tiras de 70 centímetros El color que ustedes quieran combinar Yo voy a combinar estos tres colores Negro, azul y rojo Ustedes ya miran con qué color los quieren combinar Entonces vamos a colocar en este orden Voy a poner uno rojo, uno azul, uno negro Uno rojo, azul y negro de este lado O sea que los dos negras van a quedar en el centro Vamos a quemar un poquito las puntas acá para fijar los hilos Y para quemar también las puntas Para que no sean tan hilachaditas Ahora vamos a poner los terminales Vamos a colocar ustedes ya dependiendo del grosor con el que vayan a trabajar Ya miran con qué terminal Es con el que van a trabajar Ponemos los terminales de carterita aquí Si lo quieren dejar y lo quieren hacer con nudo corredizo Entonces simplemente antes de elaborar el nudo Dejan los 15 centímetros y empiezan a tejer Yo les quise hacer este con terminalitos para que también indicarles Es como se ponen un terminal cuadradito de maletica O de carterita Y entonces ya lo vamos a fijar aquí en la tabla Fijamos los hilos Y vamos a empezar a tejer Vamos a utilizar estos dijecitos para las terminaciones Para adornar la pulsera cuando la terminemos Vamos a ponerlos acá de un ladito Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer Vamos a pasar los tres hilos de cada lado El de la derecha va a pasar por debajo de la izquierda Vamos a tejer con los tres hilos Y lo vamos a sacar por la parte de arriba Cierro el nudo, acomodo los hilos La técnica está en acomodar los hilos Ahora vamos a elaborar el segundo nudo con el de la izquierda Pasan los hilos por debajo Y salen por encima Llevo el nudo hasta la parte de arriba Aprieto y acomodo los hilos Que los hilos me queden en la dirección que tienen que estar Entonces el oscuro va en el centro El que va en el medio es el azul Que es el segundo Y el rojo va de último Sí, ahí pueden ver el nudo Como queda acomodadito Ahora vamos a trabajar con el de la derecha Volvemos y hacemos lo mismo Paso por debajo Saco por encima Acomodo los hilos Acomodo los hilos Antes de cerrar bien el nudo Y sucesivamente hacemos el mismo procedimiento De izquierda a derecha y de derecha a izquierda con los tres hilos Si se nos montan los hilos Sí, los acomodamos Miren que los hilos hay que tratar de pasarlos Que nos queden en el lugar que tienen que estar Acá donde tienen que tener paciencia Sí, ir acomodando de a un hilo Van corriendo de a uno Sí Para que les quede bien acomodadito No se vaya a ver Dispareja la pulsera Hago lo mismo de este lado Paso por debajo Paso los hilos de cada lado Paso los hilos de cada lado Si los hilos me cambian de posición Aplojo un poquito Miren que el nudo es muy fácil de hacer Lo que cuesta un poquito es acomodar los colores Que me queden en la misma secuencia con la que vengo trabajando Voy apretando bien Entonces no lo voy a abrir tanto para que los hilos no se me descuadren Así que me queden casi en la misma posición para no tener que desbaratar el nudo Que me queden así Tienen que tener en cuenta Si hago el nudo hacia la derecha El que viene es el de la izquierda Miren que linda va quedando la pulsera También pueden hacer un choker Este nudo es ideal para hacer collares Quedan muy lindos los collares con este nudo Ya después de tener la técnica Lo que siempre les he dicho Y lo que le digo a mis alumnas Lo demás es la creatividad Poner a borrar la imaginación Sacar cosas nuevas En el mundo de la bisutería Lo que hay son cosas para inventar y hacer Y para eso tenemos las técnicas básicas Porque de ahí nos podemos agarrar Y nosotras mismas Inventar nuestros diseños Vamos acomodando los nuditos Este collar es para hacerlo con calma Este tejido Que los nudos Que los colores queden En la posición que tienen que estar Porque si se nos montan Entonces ya perdemos como la secuencia Y el collar no se va a ver bien organizadito ¿Cuál es la secuencia que tenemos? Aquí pueden ver El rojo en la parte de afuera Y el azul en el medio El negro en la parte de adentro ¿Sí? Ahí pueden ver la secuencia que tenemos En los colores Aquí por lo menos se me escuadró el rojo Entonces estoy intentando acomodarlo Para no tener que dañar el nudo ¿Sí? Mire ya lo acomodé Ya me quedaron acomodaditos los colores ¿Sí? Esto es lo que yo les quiero mostrar Prácticamente en este tutorial Que podemos tejer un nudo Con varios cordones Y dejarlo bien organizadito Lo importante es no perder la secuencia Y la posición de los hilos Entonces Como siempre tejemos con uno Con dos hilos Ya pueden ver que hay nuditos Que se pueden hacer Con varios hilos a la vez Pero ahí cuesta un poquito Porque Los hilos no deberían quedar montados Sino que queden planos en el tejido Y más cuando es un tejido plano Como este que estamos elaborando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces recuerden que es pasar el hilo por debajo Los hilos por debajo Se va elaborando el de derecha a izquierda Entonces paso los hilos por debajo De los hilos de la izquierda Y los saco por la parte de arriba Luego vamos a hacer el nudo de la derecha Entonces con los de la izquierda Paso por debajo De los hilos de la derecha Y los saco por la parte de arriba Y así formo la orejita La aprieto bien Bueno yo lo voy a dejar hasta acá La vamos a dejar hasta acá Porque yo creo que ya aquí tenemos Acá tenemos los 15 centímetros Que es la medida ideal Pues de una La medida estándar ¿Sí? Entonces ya tengo los 15 centímetros acá Quisiera hacer como un choker Un collar Pero no me da el tiempo Entonces aquí vamos a cortar los hilos Corto lo que me sobra Ustedes pueden trabajar con unos 60 centímetros de hilo Para que les alcance la Yo siempre corto un poquito más Porque no es bueno trabajar con O sea la idea no es desperdiciar Pero tampoco se puede trabajar con Un hilo tan exacto Porque después nos puede hacer falta Algo nos puede pasar Entonces tenemos de donde agarrarnos Para completar Aquí igual Quemamos las puntas Acomodamos los hilos en el terminal Acomodamos los hilos en el terminal Y Apretamos Apretamos bien Que no se nos vayan a salir Vamos a poner entonces ahora las argollitas Ya acá tenemos listo esto para Poner los terminales Aquí ya ponemos argollita y broche Y acá en el centro Ustedes miran el centro de la pulsera Yo por lo menos acá en este lado Les voy a poner estos dos dijecitos Para adornar las pulseras Abrimos las argollas Ya saben que la argolla se abre Quebrándola hacia un lado Para que después al cerrarla Quede bien ajustadita Entonces acá de las orejitas Me voy a pegar para poner Los dijecitos Ponemos los dos dijecitos al medio En el medio de la pulsera Y ya queda lista Y decorada nuestra linda pulsera Entonces espero que les haya gustado Este nudo plano Lo único que hay que tener Es paciencia Para poderlo tejer con Los varios Con varios tiras a la vez Y aquí está el nudo sencillo Solo con dos tiras Le pueden poner también Un accesorio en el medio Para decorarlo Como está acá en esta muestra Y le pueden hacer Un nudito Corredizo Ya ustedes miran Cómo le quieren hacer La terminación Sí, ya tienen Dos formas de hacer Este lindo nudo Esta linda pulsera Y espero que les haya gustado Visítanos para tener El gusto de atenderlos Nos encontramos En el centro comercial Los Pioneros En el segundo piso Local 229 Y Local 201 Muchas gracias